Esta noche, ellos deberán entregarlo todo. Capitanes, este desafío busca a ese colombiano ejemplar que logre vencer cualquier adversidad. Porque sólo un desafiante demostrará de qué está hecho. Llega el desafío de Capitanes. Una lucha por el honor. Desafío 2012. El fin del mundo. Esta noche después de escobar el patrón del mar. ¡Gracias!